Este fin de semana, Luis Roca se coronó campeón al imponerse con una goleada de 5 a 2 ante los Andes, en la final del Campeonato Interbarrio Tauichi de la categoría Sub-11 que organizó la Academia de Fútbol Tauichi Aguilera, en la cancha de los Andes, en la zona de la Villa Primero de Mayo. Aproximadamente unas 200 personas se dieron cita en la cancha de los Andes para presenciar la final de la Copa Interbarrio Tauichi Sub-11. En la primera mitad, los dirigidos por el director técnico José Luis Roca la pasaban mal ya que iban perdiendo 2 a 0 hasta que llegó la magia del 10 de Luis Roca, Vladimir Galurs, para convertir un doblete y sellar un empate transitorio, con lo cual se fueron al descanso. Reiniciado el segundo tiempo, Luis Roca se fue con todo para desnivelar el marcador. Es así como consigue el tercer tanto por intermedio de Galurs. Pasaron los minutos y la escuela de fútbol Luis Roca fue adueñándose del juego. En el trámite final del encuentro apareció de nuevo Vladimir Galurs, para convertir el cuarto y quinto tanto. No había tiempo para más, el árbitro principal dio por concluido el partido, desatando la alegría de los jugadores, padres de familia y público presente. La escuela de fútbol Luis Roca, dirigido por el entrenador José Luis Roca Coria, es el nuevo campeón invicto de la categoría Sub-11 del torneo Interbarrio Tauichi, en su quinta versión que organiza la Academia Tauichi en distintas partes de la ciudad de Santa Cruz. Así es, muchas gracias. Agradecer a la Academia Tauichi por tomar en cuenta la Villa Primero de Mayo. Agradecerle por todo, estuvo muy bonito el campeonato, bien organizado. Y bueno, Dios mediante, lo logramos. Fuimos campeones de la Sub-11 Escuela de Fútbol Luis Roca.